¡Adiós! ¡Adiós! Hiciste simple lo que parecía complicado, como la simple, el show musical de Varadero, ¿no? Pero bueno... Me imagino que fue un desahogo para vos, una alegría. Sí, un desahogo para el equipo en general. Fuimos casi 70 minutos con uno menos. La sufrimos y... Nos encontraron con el penal ellos. Pensamos que la teníamos complicada, pero bueno... Se dio. ¿Se festeja como un triunfo por cómo se dio? Porque ya terminaba y ya perdían. Sí, se festeja... Sumamos un punto que sirve, a nosotros nos sirve todo. Nosotros tenemos que pensar en sumar, más estando de local. Así que... Sea uno, sean tres, bienvenido. Bueno, ¿y le mandas un saludo a Jorgito de Reinic y a la simple? Dale, dale un saludito a la simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!